Oigan amigos, rápido, es que ayer hubo una fiesta del cumpleaños de él, una fiesta, sí, y cumplió, cumplió, ¿cuánto? Ocho. Ocho años, ochito, ocho, y, y, y toda nuestra casa quedó re linda, y mira cómo quedó nuestra casa delante y después quedó vuelta nada. Miren afuera, también quedó vuelta nada, quedó vuelta nada, ¿sí vieron? Chau amigos, se nos ha caído el tiempo, chau. Di chau, Heronimo, di chau, 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 di chau, di chau. Chau, 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 chau.